¡Largaron el premio Sobradora Inc! Salen en lucha los competidores, trata de hacer la delantera rápidamente por dentro, número 4, No No Dream, estira pequeñas ventajas sobre el 11, Tabule que empareja al puntero. En la tercera ubicación viene corriendo por el centro de la pista, el número 10, Inglis Blue. En la cuarta ubicación gana terreno por dentro, el 8, Gualito In. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los 800 metros por dentro, el 4, No No Dream, enseña el camino. Pequeñas ventajas sobre el 11, Tabule. En la tercera ubicación viene corriendo por dentro, el 8, Gualito In. Efragan la señal de los 600, hacen el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes por dentro, el 4, No No Dream, enseña el camino, va resueltamente, busca la vanguardia, el 11, Tabule. Ajustado por dentro, el 3, Incentivado Price. Más atrás viene atropellando el favorito, el 7, Liss In Alon. Desde el fondo lo viene haciendo el 10, Inglis Blue. Más atrás atropellando el 2, gracias a Spirit. Descuentan los competidores de los últimos 300 metros por el disco, con lucha durante la cabeza a cabeza. El 7, el favorito, Liss In Alon. Pequeña ventaja sobre el 10, Inglis Blue, que va resueltamente, busca la vanguardia, atropella el 2, gracias a Spirit. Descuentan los últimos 50 metros por el disco, luchan cabeza a cabeza. Abierto, pasa de largo, Domino el 2, gracias a Spirit. Pequeña ventaja sobre el 7, Liss In Alon, y cruzaron el disco.